Música Y que tal a todos amigos de Jokube Estamos aquí con un nuevo video Para el canal Bueno Este video lo estoy haciendo Para mostrarles la parte Que he creado de mi mapa Esta parte se fue creada toda por mi Lo único que tienen miedo son los estampics Y bueno Vamos a empezar Este bus Buseta perdón Es una Marco Polo Señor Miren Agarano Entonces No se pongan nada Si no es todo No es chevelo Le dice Están la vida Entonces Vamos a Esta parte Se llama Gitalinjas Gitalinjas Es un barrio Muy bien Lo que siempre mando de hacer Es Es un barrio Y ahora Es un barrio Todo muy bien A la que se va a terminar El jurado ahora Es un barrio 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 No hay La que se va a entrar Es un barrio Este es un barrio Es un barrio Para mí Es un barrio ¡Vamos! 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 Estatis Nuevos No me estaba llevando No me estaba llevando No me estaba llevando Pero No pudo después de que De hecho el mapa En mi mapa No dejara ir Más Osea yo voy a hacer bloque Lo tengo a colgar Ya todavía no he dejado En mi mapa Osea se podría decir que no se disculpa a mi Pero bueno No disculpas si Me pide la lampra Me pide la lampra Vamos que no se se me pide la lampra Por eso Llegamos por aquí Llegamos El centro Esta ruta Ahora yo Quiero aclarar Que Si te lo habías dicho antes No Todas horas Esta quinta linda No es la quinta linda Osea esta quinta linda Me la encargo Si te lo habías dicho Que ahora Ahí sea mi gusto Si le meto en el youtube No le demas Y que mas En una hora Lo verás Saludos al final del video Ahora Y bueno Terminado acá Esta parte No sé cómo es una situación conocida y ahora sí, por ejemplo, el Pablo. Hay una de los... ...de dichos días. A ver, está pasando un rollo... ...aparada... ...y todo esto. Ya para esta parte, está pasando una situación conocida con el Pablo. No sé si la conozco, no le den la gente. Pero... ...el Pablo te pasa la mayoría de los personajes que se separan. Vaya... ...yo he visto... ...Sandra... ...y un reto... ...que... ...así. Precisamente esta misma presa. No sé qué. Pues... ...un reto... ...reto al lado de... Pues él ve... ...un reto del otro... ...porque... ...es si. ...en algún grano se va a poner en un reto... ...pues... ...es si es que el reto... ...es si es de un reto... ...un reto... ...es si es un reto. ...es si, no. Bueno, aquí vamos... ...al... ...pues cadero que pone... ...la línea con los... ...y acusó. bien, entonces no falta el hay que ponerlo en plata y el uso vamos a ver y lo desea y lo desea y lo desea y lo desea mijo y la cual y la cual un alain que hay muchas luj es un alain ...de la potencia es la potencia de su dinero... ...eh... ...tiene por ahí que era todos los que hubieran que ganarse con el canal... ...no... 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 ...y también que hace tiempo que se lleven con los goles... ...es... ...y también que... ...el principio de la tecnología es la potencia... ...sigo... ...de la vez en el que se me ha ido... ...es... ...el último... ...y... ...que... ...la vez en la canción se... ...se volvió mucho... Muchos errores, esta es la pestaña del capítulo 2 En el mundo aquí, le voy a poner más vegetación Se ve en las partes de la playa Hay las precipitaciones, los peores, los peores, los peores, los peores, los peores La vista desde acá No lo he visto Entonces, ¿por qué no van? Bueno Otro empate de despedida un poco Mi gracia, todos los peores Donde los peores Que me dicen Ehh, para que... Por que estés bien. Si va a ser corte. Yo... No sé si les pasaría. Entonces... Si no entienden por todo el camino de su vida. Ehh, subo a Sina. Soy un niño. Se meció... Se meció... Ehh... Y esa es lo que yo hago. Y esa es lo que yo hago. O sea, si la tiene. Yo soy un escadrón. Vamos a elegir más. Y vamos a elegir más. Y vamos a elegir más. Ehh... Entonces... Son mods. Se pueden bajar. Pero... Ehh... Ehh... Que he hecho. Por ejemplo. De San Francisco. De San Francisco. De San Francisco. De San Francisco. Ehh... Si. El edit es mío. El bus no es mío. Ehh... Es privado. No estoy seguro. Tiene partes privadas. Tiene partes privadas. Tiene partes privadas. A ver... Que son... No tan importantes. Pero... Son privadas. Y por más... Y por menos importante que es... Fuera la parte... El dueño se nos haría. O sea... O sea... Pasaría lo mismo que con el... Con el... Con el... Con el carro. Con un mapa. Entonces... Bueno... Mmm... Que más les diría. Bueno... Bueno... En la descripción les voy a dar. A ver... 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 Seguir... Ehh... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Y... A ver... Y... Sonidos... De este bus... A ver... Heldos... A ver... A ver... Y... Este... Vendría siendo como... Un... Un marcadero de los buses... A ver... Y... ...es que es... ...es que están ahí abajo... ...en el centro... ...eso de ese uso... ...es imposible... ...es el primero que yo entiendo mucho... ...pecisamente por la esperanza... ...esperanza del hombre... ...el calículo como... ...es que decir... ...intención... ...podamos darse al tanto... ...vaga... ...eh... ...procuré detallarlo... ...demasiado... ...bueno, como lo he dicho... ...anteriormente... ...es el bus que... ...es el bus que... ...tener... ...tener... ...más... ...y... ...y... ...vamos... ...a mandarlo con salud... ...a todo el grupo de trabanas... ...ehh... ...alejandro Granados... ...alejandro Ruiz... ...alejandro Zapata... ...alabó... ...y mi hermano... ...ehh... ...alejo González... ...las mejores... ...canse... ...gania Castellanos... ...ratitas las mejores... ...aniel... ...de... ...de... ...Bedoya... ...Poblandra... ...hermanito... ...bendiciones... ...eh... ...Poblomarin... ...Gorda... ...Papi... ...Las mejores... ...eh... ...Romer... ...Moso... ...Las mejores... ...Papi... ...eh... ...Felicco Cruz... ...y... ...la dama de Ruku... ...la más... ...hermosa... ...Jessica Cruz... ...y... ...bueno... ...ya saben... ...en la descripción les dejo toda... ...información... ...link... ...de mi... ...Facebook... ...de mi... ...Facebook... ...de mi... ...Facebook... ...no se les olviden... ...darle like... ...eh... ...darle like... ...ac... ...de... ...eh... ...la descripción también les voy a dar... ...eh... ...un grupo... ...de... ...de... ...ETS... ...Jaulín... ...ETS... ...ATS... ...Jaulín... ...OMSIN... ...ETA... ...San Andreas... ...y... ...ya... ...entonces... ...remaque... ...en ese... ...donde suben fotos de... ...obviamente... ...Jaulín... ...de todos los nombres... ...que se acabé mencionar... ...fotos... ...videos... ...eh... ...y bueno... ...cuál es el link de esa página... ...prodome... ...es dan un instador de esa página... ...eh... ...me pueden preguntar cosas... ...en el inbox... ...de mi perfil de Facebook... ...o también... ...comentando mis videos... ...siempre estoy pendiente de lo que comenten... ...eh... ...que... ...no he podido... ...hacer los videos... ...como me he pedido... ...eh... ...que me he dado... ...problemas técnicos... ...pero... ...los voy a... ...hacer... ...eh... ...sí quieren que cree... ...que... ...que... ...que haga algún video de algo... ...enseñando algo... ...explicando algo... ...que... ...que... ...expliquen en otros videos... ...pero no hayan entendido... ...dudas... ...eh... ...es... ...me lo pueden comentar acá abajo... ...en... ...en... ...los comentarios... ...y... ...bueno... ...saludos a todos mis suscriptores... ...a todos mis... ...vamos a ver cuantos suscriptores... ...tengo en este momento... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...156... ...subscriptores... ...bueno... ...tenido un gran avance... ...un gran... ...gran... ...gran... ...avance... ...ahora... ...decerles a todos ustedes... ...por... ...sacos... ...compañándome ahí... ...y... ...en todo momento... ...tambiéndose un video... ...dándole likes a... ...los... ...videos... ...comentando... ...a muchos... ...commentarios... ...así que... ...como ya les haya dicho... ...si quieren que les... ...les quede algo... ...enseñe algo... ...por supuesto... ...si les gustó... ...el video... ...narrado... ...así conmigo... ...y próximamente... ...con mi cámara... ...si desean ustedes... ...quiero que... ...opinen... ...sigan... ...si si quieren... ...que sigan haciendo los videos... ...así narrados... ...o si no... ...eh... ...bueno... ...ya dije todo lo que tenía que decir... ...si llegamos... ...pilas... ...ojo con eso... ...si llegamos... ...a los 200... ...suscriptores... ...paso mi mapa... ...así... ...paso mi mapa... ...eh... ...lo paso... ...con la versión... ...que llega hasta el momento... ...eh... ...con la versión que llega hasta el momento... ...por ejemplo... ...ya llegamos a los 200 suscriptores... ...si... ...entonces... ...yo llego... ...lo subo... ...el video que voy a hacer... ...eh... ...esperamos a pasar... ...pasa la noche... ...y dijeron... ...que no me iba a levantar de nuevo... ...me dijeron... ...que no me iba a levantar de nuevo... ...me dijeron... ...menor consumo... ...menos emisiones... ...Ford... 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 ...bueno... ...ya apareció el anuncio... ...gracias producción... ...por publicar el anuncio... ...bueno... ...ah... ...ah... ...bueno... ...si... ...por ejemplo... ...eh... ...ya llegamos a los 200 suscriptores... ...en este mismo video... ...subiría... ...esta versión... ...que tendría... ...ahora mismo... ...con la versión de... ...el centro... ...la versión de... ...medayor... ...con la versión... ...que tengo hasta ahora... ...o sea... ...llegamos a los 200 suscriptores... ...y... ...les paso la versión... ...que lleve... ...hasta ese momento... ...y... ...bueno... ...sin más preámbulos... ...terminamos este video... ...que les haya gustado... ...eh... ...gustado... ...no ha encantado... ...alguna sugerencia... ...opiniones... ...más bien en los comentarios... ...eh... ...suscribanse... ...activen la campanita... ...de notificaciones... ...y... ...y... ...salud... ...y... 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 ...y...